Para darle continuidad a la promoción y a la revitalización de las lenguas originarias del Estado, la Secretaría de Cultura en Oaxaca puso en marcha el proyecto Culturas Vivas, Lenguas y Artes, el cual está enfocado en dos ejes que tienen que ver con la revitalización de las lenguas originarias y con las caravanas culturales. En este sentido, el secretario de Cultura del Estado, Víctor Cata, expresó que con respecto a la revitalización de las lenguas indígenas, esto tiene que ver con la reparación de la memoria histórica de los pueblos. En lo que respecta a la revitalización de las lenguas indígenas, está enmarcado en un eje estratégico de este nuevo gobierno que tiene que ver con la reparación de la memoria histórica de los pueblos, donde se va a combatir la discriminación y el racismo. Van a ser varias secciones, módulos que tenemos, hay varios programas, uno tiene que ver con los nidos de lenguas, reactivar los nidos de lenguas, como bien saben, esta estrategia lingüística se originó allá en Nueva Zelanda y después se replicó un poco aquí en Oaxaca y en Michoacán. Ahora lo vamos a retomar a través de la selección de 10 familias, donde ya el idioma indígena ya nos esté hablando, con el acompañamiento de un tesista que puede ser antropólogo social o lingüista. Víctor Cata, secretario de Cultura, comentó que las caravanas culturales tienen que ver con la formación de intérpretes y traductores para la asistencia en hospitales y juzgados, para entender y apoyar a la población de pueblos originarios. El otro programa que tenemos tiene que ver con la formación de intérpretes y traductores, que son indispensables, son fundamentales para la asistencia en los hospitales y en los juzgados. También tenemos la cuestión de la edición de obras, de documentos coloniales a partir de una edición facsimilaria con una introducción de los estudiosos y también la generación de materiales para la enseñanza de las lenguas indígenas.